Música Si te vas ya no regreses, chiquitín ¿Cómo va lo que pasa? ¡Razen! Porque a mí no se me da eso de rogarle a nadie sin necesidad Para que quiero tus obras y otros labios ya me quisieran besar Tu recuerdo se me borra con un par de morras buenas pa' pistear No le voy a batallar Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé por alguien que se rió de mí Un día voy a reemplazarte y ojalá que nada se parezca a ti Lo tuviste en mis manos pero tontamente me dejaste ir